La convocatoria de Emilio Jatón a la construcción de este laboratorio de innovación que pretende vincular a todos los sectores de la ciudad de Santa Fe, la ciudadanía en general, las organizaciones sociales, el mundo de lo privado y al Estado también participando en la construcción de estas soluciones, venimos construyendo el mapa de retos de la ciudad, lo que creemos los santafesinos y santafesinas que son los temas centrales que necesitan no solo soluciones innovadoras, sino grandes acuerdos y la participación de todos los sectores para resolverlo. En ese plano venimos trabajando ya hace un tiempo, venimos de una muy buena reunión con mucha capacidad de participación de la ciudadanía, más de 120 santafesinos y santafesinas terminaron de construir ese mapa de retos y priorizar los cuatro primeros, cuatro primeros retos que tienen que ver primero con la movilidad y con el espacio público, el segundo tiene que ver con la construcción de herramientas para la inclusión de jóvenes, el tercero de los retos priorizados tiene que ver con la vinculación entre el sector científico-tecnológico y la producción en la ciudad de Santa Fe y el cuarto reto es el reto sobre los residuos, qué hacer con los residuos, un gran problema de todas las ciudades del mundo, así que este es particularmente esta instancia de trabajo que empieza ya a encontrar soluciones concretas y acciones concretas para ir afrontando esos retos, así que realmente muy contentos por la cantidad de gente que quiere participar, que quiere aportar sus ideas, porque es un poco el sentido de Urban Lab también, encontrar en la comunidad las soluciones. La verdad que este reto, como bien decía Mariano, que surgió de la primera reunión del Urban Lab, es cómo tener ante el desafío de la temática de los Girsu, que es una problemática a nivel mundial, pueda generarse una oportunidad. Y la verdad que este disparador nos hace pensar y analizar acerca de las distintas acciones que venimos llevando delante del municipio, pero que deben transpolarse y deben multiplicarse con el accionar articulado con otras instituciones, con la fase académica, con los privados, con los colegios de profesionales, con las organizaciones sociales. Y la verdad que estamos muy contentos por la participación, hoy vemos muchos hombres y mujeres de la ciudad de Santa Fe que están dialogando y abordando esta temática. Nos pone muy contentos también porque antes de arrancar formalmente el encuentro, ya se habían reunido en las mesas, empezando ya a interactuar, a dialogar y generar esta acción innovadora que es lo que plantea el Intendente, de que de todos estos encuentros puedan surgir prototipos, ideas, proyectos que luego puedan plasmarse en la realidad.